¡Suscríbete al canal! Y antes de comenzar con esta colección voy a mandar unos saluditos para Luciano Baigorria y para David Figueroa. Ahora sí arranquemos con esto, ya saben si quieren algún saludo déjenlo en la caja de los comentarios. Vamos a arrancar con esta nueva colección de Maya y el Oso, que saca la nación en el país. Acá tenemos el cartoncito, arriba dice libro más malla de regalo a solo 149 pesos con 90. Abajo dice buscar un tequíos con la nación, Maya y el Oso, el logo igual que arriba. Bueno acá tenemos el libro, vamos a sacarlo, ahora lo vamos a ver. Y la figura que también vamos a sacarla se pegó de nuevo. Y ahora vamos a ver, vamos a ver el cartón, acá tenemos al Oso. Sí, a Maya el Oso. A Maya. Y del otro lado tenemos los personajes que van a ir viniendo en las diferentes entregas de esta colección. Son 13, como se ven acá. Acá tenemos la número 1, la número 2 viene el Oso Panda con la lata. Ya, esa. Sí, la Osa. Y después viene, cada uno viene un personaje con un libro. Un fumbu y logo. Acá vemos que tiene la lata, el libro y el panda. Esa es la segunda entrega. Como ven no tiene precio porque el precio está chiquito acá. Y ahora lo voy a leer y comentar algo. Dice 3 entregas, buscarlo en tu kiosco, la nación. Y bueno, vemos los logos. Acá chiquitito, a ver si logramos que se vea. Dice, curiosidad de entrega semanal, precio de la entrega número 2, 200 pesos. O sea, 199,90. El número de entregas de esta colección puede variar, puede sufrir variaciones y bueno, lo de siempre. Pero, lo que quería comentar es que no es semanal y que no va a salir 200 pesos cada número. En realidad este cartón está hecho de hace mucho tiempo, algo que hace la nación siempre. Y después aumentaron el precio e hicieron lo que quisieron. Bueno, en realidad la colección es quincenal a un precio de 250 cada entrega. Esa es la verdad de esta colección. Vamos a ver el libro. Ah, voy a mostrar algo. Esto en realidad, acá que yo lo estuve despegando un poco, tiene otro precio abajo. Vamos a tratar de sacarlo porque lo estaba sacando pero no pude. A ver si lo podemos sacar y vamos a mostrar. Ahí vemos. Vamos a tratar de sacarlo bien. El precio que tiene abajo es de 100 pesos. O sea, acá se dan la idea de que esta colección la tienen hace tiempo ya en el país. Y tenían el cartón y las entregas y lo demás. Ahí se alcanza a ver que dicen 99,90. Y le pegaron este sticker arriba. Bueno, lo mismo hicieron con el libro que tengo acá, que vamos a verlo ahora. Después vamos a ver a Maya. Acá vemos que tiene un sticker arriba de otro. Vamos a sacar el libro. Y acá se ve claramente que el precio era de 99,90. Después lo sacamos, Cielito. Sí. Bueno, acá tenemos el libro que este se llama Tosson Multitude. Vemos el lomo que no tiene nada. Y se lupa. Vamos a darlo vuelta porque acá está el pegamento. ¿Vale? El cartón. Uy, perdón. Ahí está. Ahí está. Ponela ahí. Dejala ahí. Ahí está. Ahí está. Acá vemos la contratapa del libro. Dice 2008-2017. Y bueno, vamos a verlo un poco. Que también tengo algo para comentar sobre el libro. Lamentablemente. Por supuesto, esto estaba cerrado. Completamente cerrado. Pero ahora van a ver que el libro está como doblado. Ahí ven. Está todo como doblado. Todas las páginas están exactamente igual. Y vino directamente así. No sé por qué. ¿Quién está ahí? Masha y Losa están volviendo. Masha. Ella le dice Masha y el oso a Masha. Ahí está el oso. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Sí. Sí, vamos a pasar rápido. ¿Vale? Es un cuento. Como un capítulo de la serie. Sí. La verdad que todavía no lo leímos. Pero ahora lo vamos a leer. A ver, vamos a pasar. La calidad de la hoja es bastante buena. Es gruesa. Y acá termina. Vamos a mostrar en comparación al libro de la colección de Mickey Mouse. Que salió hace un tiempito. Y el tamaño es exactamente el mismo del libro. Y la calidad también, como ven, no tiene ningún dibujo. Y después tenía las páginas que son más o menos la misma calidad del grosor. Así que son prácticamente los mismos libros con diferente temática, por supuesto. ¿Vamos a abrir el muñequito? Sí. Abrilo. Sí. Acá tenemos un osito para comparar de cielo. Este es de juguete. Hace ruido. Este vino con una muñeca que tuvo cielo de regalo. Bueno. Tengo que cortar el video en una parte porque no había olvidado de mostrar el reverso del blister. Acá lo ven al blister. Que adelante no dice nada. Como ven, es un diseño solo. Y atrás dice, bueno, el nombre del producto, la marca, el origen que es de China. Y después nos dice la advertencia que no es para menores de 36 meses. Que tiene piezas pequeñas que se puede asfixiar. Después nos habla del envase. Y dice importado por ese a la nación, domicilio y, bueno, todas las cosas legales. Acá vemos que está prohibido para menores de 3 años. Y el logo y nada más. O sea que, por ahora creo que no dice nada sobre la salida en otro país. Aunque creo que esta colección, si no me equivoco, está saliendo en México actualmente. A ver si dice algo por acá. No, creo que no. No, no dice nada en el libro tampoco. Así que, bueno, esto me había olvidado. Así que ahora sí, sigamos con el video. Y bueno, vamos a ver a Mayita de la colección. Acá está Maya en esta pose. Lamentablemente la base no se puede sacar. Es un punto que no me gustó. Vamos a enfocar. Así que me van a decir que la colección es para niños y todo lo que quieran. Pero igual, justamente si es para niños, la base está un poco de más. Pero bueno. Y bueno, acá vemos la cara. En sí, la cara no está tan mal. Pero sí tiene un par de detalles que ahora os voy a mencionar. Igual que acá abajo del brazo, vemos que tiene un defecto. Ahí. Ahí vemos que tiene un defecto como una rebaba del plástico. Y acá lo vemos por atrás. Es similar a las otras colecciones. La calidad. Aunque yo la veo un poco inferior a la de Frozen. La de Frozen creo que es un poco mejor. Después los defectos que le encontré. Por ejemplo, que Maya en realidad... Si ustedes ven el dibujito en algún lado, acá no se puede ver bien en el libro. Pero tiene dos dientes de arriba y no los tiene. Y parece que como que no tiene los dientes. No sé qué pasa. Otro detalle es que el pelo de Maya es más tirando a rubio o blanco. Bueno, acá está con otro personaje. Pero a ver atrás. Bueno, acá está. Y van a ver que este pelo no se parece al de Maya. Pero bueno. En fin, llegó así. El tamaño creo que está bien. Pero les voy a dejar fotos acá para que vean. De las demás entregas que tienen un tamaño que no es acorde con lo que debería ser. O sea, hay algunos tamaños de algunos personajes que están mal hechos en esta colección. También tengo acá a Mickey Mouse. El de Cielito que ya le falta la nariz porque se salió. Y la perdimos. Pero acá vemos más o menos el tamaño con Mickey Mouse. No tengo ninguna otra entrega de esta colección para comparar. Y comparándolo con la de Frozen, acá no lo tengo. Pero es parecido al tamaño a la última entrega que fue Olaf. Así que bueno. Esta es la primera entrega de esta colección. No creo que la sigamos porque estamos siguiendo la de Frozen. Que nos parece un poco más interesante y mejor calidad. Se me hace para mí. Pero seguramente consigamos alguno de los osos o la osa o algún otro personaje. Así que... Ya. Este es el osito. El osito. Sí. Bueno. Y nada más. Eso es todo lo que podemos decir, ¿no? Sí. ¿Ya está? ¿A vos te gustó o no te gustó? Sí. Eso es lo más importante. ¿Está linda? Sí. Bueno. Cielito opina que está linda. Así que nada. ¿Despedite, cielo? Chau. Eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.